Goza del sol mientras dure, que el sol ya se acabará Que el sol ya se acabará Cuando uno tiene una prenda, se le muere o se le va Cuando uno tiene una prenda, se le muere o se le va Se le muere o se le va La prenda que feliz nace, tiene que ser pa' su dueño Aunque anden interesados, a nadie le da consuelo Aunque anden interesados, a nadie le da consuelo Soy un árbol deshojado, que te di mucho producto Ahora no te doy gusto, porque otra te ha acariciado Ahora no te doy gusto, porque otra te ha acariciado No creas que me has dejado No seas de mala memoria Y acuérdate que fui tuya No seas de mala memoria Y acuérdate que fui tuya Y acuérdate que fui tuya Para todos los presentes Que me disculpen, les pido Que me disculpen, les pido La letra y la mala voz Los desfeutos que han habido Los desfeutos que han habido